El astronauta de Ancestros Salvadoreños, Frank Rubio, el pasado 11 de septiembre entró a la historia con el récord de estadía espacial estadounidense más prolongada, más de 355 días en la Estación Espacial Internacional. Rubio llegó al puesto de avanzada en septiembre de 2022 en su primera misión para pasar seis meses de rutina, pero su permanencia se duplicó después de que su astronave para regresar se dañara. Exactamente ha sido una montaña rusa de emociones mixtas, porque personalmente fue un desafío increíble y fue difícil, profesionalmente fue increíblemente gratificante. En una llamada Tierra-Espacio con la prensa incluida la voz de América, Rubio contó que no fue fácil, sobre todo a nivel psicológico, vivir en un entorno tan desafiante, pero su familia en la Tierra jugó un papel crucial en apoyarlo. Y ahora, sobre todo para los latinos, el astronauta se siente honrado de representarlos. Es importante que nuestra comunidad siga adelante y siga mejorando nuestro país y yo creo que los latinos van a ser una gran parte de América en el futuro. Para Rubio quedarse más de un año en el espacio lo ayudó también a entender más el valor de su planeta, su belleza y su fragilidad. Como es de pequeño alrededor del universo que está al lado de nosotros y de veras que no hay nada más, entonces creo que pone el énfasis que importante es cuidar nuestro planeta para nuestros hijos y para el futuro. Está previsto ahora que Rubio regresa a la Tierra el miércoles 27 de septiembre, alcanzando la cifra de 371 días en la órbita terrestre baja. Después de su vuelta a adaptar su cuerpo otra vez a la gravedad de terrestre, necesitará meses, pero Rubio no ve la hora de abrazar otra vez a su familia. Jacopo Luzzi, Voz de América. ¡Gracias!